¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Porque quiere decir la mano de Dios. Es una figura literaria en la que todo está mal, pasa un acontecimiento y de repente todo está bien. Eso necesitamos en México, ya. Sí, básicamente. Oye, ¿qué influencias musicales tienes? ¿Quiénes son tus vertientes, digamos? Es que, o sea, es básicamente rock. Soy muy ecléctico, pero dentro del género del rock. Me gusta mezclar influencias de rock electrónico, mis bases son los Beatles, ya sabes. Toda esa onda británica de los 70s. Todo el blues me gusta mucho. Y creo que cuando escuchas el disco saltan muchas influencias. Puedes detectar influencias de muchas cosas, pero en sí el disco como un todo es un proyecto fresco. Oye, ¿te presentes en algún lugar? ¿Estás trabajando en algún sitio donde te puedan oír los poblanos? Pues mira, me pueden escuchar en Spotify en vivo. No tengo un lugar fijo, pero ahorita estoy en la gira, el Deus Ex-Tour. Y siempre en redes, en redes de Melonautas Music, estoy poniendo los eventos a los que voy. El miércoles, este miércoles, toqué en El Cerdo Picante. Y de aquí la única fecha confirmada es el 6 de abril en Charles Clough, Cholula. Cuando presentes avisan, nos tenemos que apoyar a nuestros músicos. Eres buen músico, pero es muy difícil abrirse paso en los toros, en la música, en el cine. Bueno, en todo cuesta trabajo, pero yo creo que en la música más. Marcos, un gusto que estés aquí. Gracias por el disco. Perdón por la espera. No, te paramos todos tapados. Sí, no me pasa nada. Bueno, maestro. Felicidades. Abrazo en casa. Igual. Isla Valero con los deportes.